Preguntarle directamente al croata por su futuro. Modric fue cristalino. No te puedo decir nada porque no ha hablado con el club todavía y estoy muy tranquilo. Tengo que hablar con el club, ver lo que el club piensa y ya está. Siempre repito lo mismo, que quiero seguir aquí. De momento, ni acercamiento ni reuniones. Ya sabemos la intención de Modric al que le quedan poco más de cuatro meses de contrato. Tras casi 11 temporadas haber ganado 22 títulos con el Madrid y los tres grandes trofeos individuales, Modric tiene claro que todo lo ganado no vale como crédito para la renovación. Vale lo que diga el terreno de juego. Yo voy a hacer todo lo que puedo para merecer seguir aquí. Merecerlo seguir, no que alguien me regale algo. Si el club piensa que merezco seguir, me gustaría, pero solo por merecimiento, no por regalar, por mi historia, lo que ha hecho aquí. Eso no. A eso se le ha llamado toda la vida señorío. Se quiere quedar. Quiero seguir. Pero no se va a arrastrar para pedir nada. Si el club quiere, que le llamen. No hay ninguna prisa. Eso sí, no cree que la posible llegada de Bellingham o de cualquier otro centrocampista vaya a influir en la decisión del Madrid. Eso no tiene nada que ver. Y además avisa a navegantes. No va a dejar esta temporada la selección de Croacia. Mi plan es seguir hasta Liga de Naciones. Mi paso con selección y jugando con selección nunca afectó. Nunca afectó mi rendimiento en Real Madrid. En ningún caso. Alto y claro. Mejor no se puede decir. Ahora el club ya sabe que si quiere que Modric se quede, debe levantar el teléfono. No.